En términos de propuesta salarial, no mucho más que lo que se ofertó en la primera, porque en realidad estamos hablando de dos puntos y un poquito más por sobre la propuesta anterior, contemplaría en el mejor de los casos un 31% de aumento, sumado al 15% que se otorgó en el primer semestre. No alcanza ni siquiera a contemplar la inflación del primer semestre, a pesar que en apariencia tiene la propuesta dos puntos por encima del 28,9% que se anunció que hubo de inflación. Lo cierto es que al no ser retroactivo enero, el monto a cobrar es mucho menor que el proceso inflacionario del primer semestre. En segundo lugar, o en términos concretos para que los compañeros puedan precisar el aumento salarial, sería en este trimestre de 1.100 pesos para los auxiliares de la educación ingresantes o la categoría más baja, 1.200, 1.300 a lo sumo. En el caso de los administrativos estarían 1.000, 1.100 pesos y 1.500 en el caso de los ingresantes en enfermería. Está claro que no contempla la pérdida del poder adquisitivo, que nos termina consolidando la pérdida del poder adquisitivo y por lo tanto nosotros la rechazamos por insuficiente la propuesta y le planteamos al gobierno que haya una nueva propuesta salarial el día de hoy a las 5 de la tarde cuando nos volvamos a encontrar. Veremos que lo que sucede, otras organizaciones sindicales quedaron en responder a lo largo del día de hoy, en la reunión de hoy a la tarde, pero bueno, nosotros somos claros, rechazar es una buena oportunidad para que coordinemos acciones, que se rechace la propuesta de conjunto y coordinemos acciones, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros no estamos apurados por cerrar un acuerdo salarial y menos de esta característica, que es a la baja, que condena a los trabajadores a salarios miserables. Es más, el gobierno se va a ir sintiendo presionado a medida que se recorre los días de vacaciones, porque lo que no quiere el gobierno es que se junten todas las demandas salariales. El gobierno se vio obligado, y digo se vio obligado porque esta discusión empezó en febrero cuando el gobierno se rió la paritaria en minoría, se vio obligado a poner sobre la mesa los padrones. Cuánta cantidad de afiliados tiene cada organización que representa a los trabajadores en la paritaria de la 10.430. En esa representación, formalmente y por un expediente, el gobierno reconoce que somos el gremio con la mayor cantidad de afiliados en la provincia de Buenos Aires. Para nosotros es una satisfacción.